No interesa Bueno, no, un momento, perdonadme que empecé Que me he equivocado para la pestaña Buenas tardes a todos, que tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo cuando me veáis Dependiendo si estáis en el lado izquierdo En el lado derecho del mundo En el centro subliminal europeo Y todo lo demás Gracias a los que estén en el directo Y bueno, voy a hacer un vídeo Aquí en directo Delante de las 20-30 personas que me estén viendo O todo lo demás En el cual Me voy a dirigir a una persona Que ayer me hizo daño a mí Y a mucha gente del Madrid A mí, yo hablo por mí Y por mi familia, bueno y por mi padre Porque mi padre voy a hablar de aquí Luego me dicen a mí Porque yo no soy del lado que la gente quiere Del lado al espejo Este, este lado Yo no soy de este lado Yo soy de este O del centro este ¿Ves? Y como yo voy a decir en este vídeo Lo primero que os diga a todos Yo quiero a Ardacun en el Madrid Quiero turco Sí, lo quiero el turco El que no lo quiere es Ancelotti ¿Eh? Que es zurdo, ambidiestro Con las dos piernas O con las tres Depende de cómo se mire Que bueno es el turco ¿Eh? Y sobre todo porque es zurdo y zocato La gente de izquierda a mí me interesa La gente que está del centro me interesa Y la política me importa un carajo ¿Eh? Como me importa un carajo lo de este tío Pero a este tío es que lo tengo que nombrar aquí Porque si yo No hago un vídeo De este tío Yo no he defendido en mapa en mi vida Entonces ahora me toca Hilar fino Y la alfino Pues claro yo iría a la alfino Bueno Yo voy a poner aquí A un Personaje Llamado Eduardo García Serrano Que me la come con las dos manos Si puede Porque es que las dos se las van a cortar Como ese tío sigue así Le van a cortar lo que no tiene Este tío que está aquí Este Aquí Vamos a decirlo aquí Vamos a decirlo bien Que vamos a hacer el efecto contrario Este que está aquí abajo Es un tío Periodista De la Gaceta Era Era Y nunca fue nadie Fue un tío que le gustó Y en contra del sistema madridista Es un Fasha Que dice Forza Italia ¿No? No Y que dice Ciertas lindezas Del señor Florentino Y del señor Kilian Mbappé Lotán Yo os voy a poner Vídeo Y ustedes Que ya lo habéis visto Ya os leeré en los comentarios Pero yo cuando este tío Este hablando Yo voy a pararlo ¿Eh? Porque esos cuatro pelos Que tiene por detrás Es para cogerlo Y darle una paliza No digo de incitar al odio Ojo Que consta A mí A mí Que me Que yo soy el juez de paz A mí no me gusta la guerra A mí no me gusta la guerra ¿Eh? No me gustan Pero no me gustan las injusticias Tampoco Me caeré solo Pero Juana de Arco Solo veo una Y coyotito Hay una más que hay uno ¿Eh? Pues ya está Ya sabéis más o menos Por dónde voy Vamos a escuchar A este señor Que se hace llamar Eduardo García Cerrano Y me la trinque Con las dos manos Vamos a escuchar A este hombre Ojo O sea que Mbappé Yo que soy Más vikingo Que Olaz El vikingo Olaz vikingo Tenía cuernos Como tu madre Tenía cuernos también ¿Eh? Olaz el vikingo Tenía cuernos ¿Eh? Y como los tienes tú ¿Eh? Y la mitad de tus De tus queridos Por no decir otra cosa ¿Eh? Olaz el vikingo ¿Tú eres del Madrid? Vamos a escuchar Madridista este Y soy más madridista Que Bernabéu Me cago en tus muertos Que Bernabéu Me cago en tus muertos Pero por qué ¿Tú por qué te cagan los muertos De quién? De Bernabéu O de Mbappé ¿De quién carajo Te está cagando tú los muertos? ¿Eh? Tú dímelo eso a mí Y a la cara Dímelo tú a mí A mí A mí A mucha gente del Madrid Y a Florentino ¿Eh? Te cagan los muertos de Mbappé Un tío que viene dejando de ganar Un tío que viene dejando de ganar Una pasta enorme Y un tío que viene Contra un sistema Que no se puede ir Por mucho que tú hagas Y porque tú de información Tienes lo que tengo yo De tía Un carajo pisado Porque es que tú Tú de periodista Tienes lo que tengo yo De máquina De coser Tú eres un impresentable Tú Te cagan los muertos de Mbappé Yo me cago en los tuyos ¿Te enteras? Tú Y en los de tu gente Tú Vasocia asquerosa Que es lo que tú eres Madridista de cartón ¿Eh? Tú Mira tú Tú Dice que eres más madridista Que Santiago Bernabé de Alleste La lengua peazo con sangre Tiene que escupir tú al suelo Vamos a escuchar Vamos a seguir escuchando a este hombre Porque hay que escucharlo Vamos a escuchar Y desde luego Estoy deseando Porque hemos ganado la decimoquinta Sin ti No le hacías ninguna falta al Madrid Es un negocio de Florentino No le hacías ninguna falta En Madrid tienen una sala de trofeos Que tú No has contribuido a ganar ninguno de ellos Y vienes exclusivamente a ganar una Champions Porque el Moro Muza Que patrocina tu ex equipo Te ha forrado el riñón Y lo que quieres son títulos Y cómo Este es tío Le ha llamado Moro Muza A Arkelaifi Vale Yo entiendo que ahí podremos estar un poquito de acuerdo Pero desde luego El discurso que habla Es que el hombre es de racismo Vale Un tío como Yo lo diga yo Que no soy nadie Vale Pero que lo diga él Que es tan conocido Y tan madridista Y tan más madridista que Bernabé Las vitrinas O sea El Madrid Parece ser que los títulos los gana Por el escudo Aquí eso de los cristianos Los figos Los Courtois Los Eto Los No sé La Audru Milla Luis Enrique Este tú Luis Enrique Eso no cuenta No cuenta Esa gente Que en algunos casos No todos Decían al madridismo Madrid cabrón Saluda al campeón O salta, salta, salta Pequeño canguro Y a los madridistas Que le den por culo Y tú le tienes que decir Mbappé esto Porque él Según tú Él no quiso venir Al madrid Tú tienes de información Lo que tengo yo De santo Tú eres un fracasado De la prensa Que no te quieren Ni en tu casa Que en ese mitin Había 30 personas Y 10 estaban riendo de ti Y otros 10 Ni te creen Y otros 10 Ni les importa un carajo Lo que tú estás diciendo Porque lo que tú tienes al lado Se estarían cachondeando De ti por dentro ¿Eh? ¿Tú quién te crees tú Para hablar latino a Florentino? ¿Quién eres tú? No eres nadie Aparte de ser un hijo De la gran puta Olaf el vikingo Más que Bernabéu Tus cuernos Tus cuernos molidos Como la liga francesa Es una puta mierda La liga francesa Es una puta mierda Pero el Madrid Le saca al Barcelona Cuatro jornadas Y el año que viene Le va a sacar Otras cuatro Al Barça Al Atlético Y hasta el Bilbao En la liga francesa Que ahora sí es un solar Ya no estar mejorado del mundo La liga española Dime cómo va Dime cómo va Háblame del mar marinero Tú deja de hablar del Madrid Habla de Teba Hay que hablar de Rubial y demás Porque a lo mejor por eso Dice la final de Forza Italia En la liga de granjeros Claro La liga de granjeros Pero ahora está aquí En Mbappé Que te va a dar gloria bendita a ti Que luego a celebrar Las copitas de tinto De anís De vino De río Ahí en los grandes eventos Ahí con la gente De tu entorno Con la gente de tu entorno Que va a estar tú De puta madre Eduardo García Serrano EGS Ni la EGB Hacho tú Periodista tiene tú Vamos Una etiqueta de Daniel Mono Tiene tú de periodista Al lado de la liga española Y en ese equipo de mierda Que es el PSG De París Ahí estamos de acuerdo Como ibas a ganar Título continental Pues Has decidido finalmente Venirte al Madrid Para cumplir Uno de los sueños húmedos De Florentino ¿Tú qué sabrás tú De Florentino Para tú hablar De los sueños húmedos De Florentino Que te presenta presidente Que no te va a votar Ni tu mujer Que tiene cuerno Con tu mujer Que la tiene Que no te puede votar Ni tú solo Tú hablar de Florentino ¿Quién eres tú Para hablar de Florentino? Era un dos nadie Muerto de risa Bueno Muerto de risa Sería todo el mundo contigo Y sobre todo los catalanes Diciendo Dándole al pista de nosotros Para que hablemos De los madridistas Que estamos unidos Y todo lo demás Y tú lo que haces Haces un discurso Para venga Para friccionar malas cosas Malditos sean tus muertos Y algún que otro madridista Despistado Claro Yo Me cago en tus muertos Y estoy deseando Que fracases en el Madrid A ver si fracasa tú Y te coge un coche un día Pero que lo cuente Que lo cuente No, no, no Cuidado, cuidado Yo no tengo que coge un coche Que te coge un coche Pero que te levante Y diga Tú muerto El del coche Que te ha cogido Y te levante Y te quede en silla de ruedas Y lo pueda contar Y animar Madrid Porque el día que te muera Espero que te cambie El carnet que llevas Para que se muera otro Que los madridistas Porque tú de madridistas Tienes una mierda Pincha en un palo Con la cara esa Normal que tiene Pero espérate Que el video no ha terminado todavía Señor, espérate Para que el negocio No le salga bien a Florentino A Florentino Como yo te veo en el estadio Te voy a poner Lo harto Aquí hay del Skyline Te voy a poner No te van a dejar entrar Mbappé Vete a la mierda ¿Por qué no te va tú A tu casa Con tus muertos? Y ojalá La selección francesa De la que tú eres Su estrella Rutilante Hombre La selección francesa Si es que Mbappé Es el megoado del mundo Te guste a ti O no te guste Odiadora Día del asqueroso Maricona Porque de los gays Hay que hablar bien Porque los gays Tienen estilo Las mariconas Van de forma barata Por la vida Tú eres un tío Que habla de ese tío Como si no En francés Si eres el megoado del mundo Y es francés ¿Qué carajo Quiere que haga? Tu puta madre Forza Italia ¿Tú te crees Que tú puedes decir Forza Italia Acabando el vídeo? Tú Marparío de mierda Me cago en tus muertos Hijo de la gran Acaba el vídeo Un fasha Porque lo tengo que decir Los cientos Y me da igual Si alguno me deja de seguir Por esto Los cientos Yo entiendo Que hay que respetar A todo el mundo Pero a este tío Lo que le jode No es lo de Mbappé Ni lo de Florentino Uno que no vota a Vox Florentino Pérez Ya lo digo yo Este tío Encima de ese fasha Resulta que va con Italia Va con Italia Va con Italia Tus muertos Mbappé Florentino Envidioso No sé qué No sé cuánto Allá hablé con gente Que está en el club Y este vídeo Lo van a tener en cuenta Y este lo van a tener en cuenta Porque yo me cago en los muertos Y le he dicho Chego de puta A Eduardo Pues te lo diga Boca llena Tú estás así Por las declaraciones Que ha hecho Mbappé Porque este vídeo Lo va a ver mucha gente Las declaraciones Que hizo Mbappé Fue para Que el sistema Se uniera Más que para los extremos Porque los extremos No interesan Pero claro Como ese vídeo Ha sido Para el lado De la izquierda Porque su amigo Macron O ya es un cabrón Mbappé Y como él Hay unos cuantos Que tienen metida La lengua hasta el culo Porque os digo yo Seguro que si Mbappé Hace un vídeo Diciendo que La extrema izquierda No vale para nada Ahí no hay problema Hay natus muertos Ahí no es Que si tiene Que si un trabero Que si tiene más rabo Que el diablo Que todas las cosas Que hay de la gente Toda la gente Que va del ejemplar Sobre todo la gente De este sector En algunos casos En otro mundo Porque yo tengo Muchos seguidores Que son de derecha Y son de antiizquierda Y los quiero un montón Porque se pueden hablar Las cosas Pero sin faltar respeto Porque yo cuando contesto Contesto por cuantar A mí del rabo Que lo tengo grande Y yo os digo a ustedes Yo no creo en la política Que conste Yo no veo Ni a Sánchez Ni a Feijó Ni a Ni a Yolandita Ni a Santiago Que puedan manejar esto Porque son El mismo perro Envenenado Con diciendo Collar Yo no voto a nadie Pero los extremos Son malos Tanto para allá Como para acá Desde aquí yo llamo A la gente A que sea un poquito cabal Y por favor La gente Tenga duda de frente Porque si no Me acaba mucha gente mal Y lo importante Es que tú llegues a tu casa Y puedas comer Y puedas dormir Y puedas descansar Y puedas ser feliz Pero con gente así Con este lado La vida no interesa ¿Eh? No querrá a Dios Ponerme a mí delante A este tío Y decirle Todas las cosas Que he dicho en vídeo Delante De todos ustedes Delante de un estrado Porque No tengo miedo A un juicio Con este hombre Porque creo que Este hombre ya Directamente Con ese vídeo Pues ya Ha perdido el juicio Gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el próximo